Le falta fuerza Torea, 500 millas peor a Tarrita Y ahora el perro no le deja que se levante y ya se asustan los ayudantes De eso no le pasa nada Tenemos un aplauso a Tarrita Romero Y ahora el perro no le deja que se levante y ya se asustan los ayudantes